Un corazón dispuesto Amad bendito Padre Celestial Sabemos que eres amoroso y compasivo Que eres bueno y te complaces en responder a nuestras oraciones Oraciones que últimamente van cargadas de dolor Y de una tras otra petición Hoy nuestra oración es diferente Hoy nos presentamos delante de ti Para hacerte esas preguntas que son difíciles de hacer Porque tenemos miedo en no atrevernos a obedecer Sin embargo hoy nos llenamos de valor y te preguntamos ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cómo nos ves? ¿En qué quieres que cambiemos? Hemos vivido según lo que marca la sociedad Siguiendo patrones y tendencias publicitarias Comportamientos que al verlos en los demás Pensamos que no están mal Con tantos movimientos que van surgiendo Señor Quizás tenemos una mezcla de tantas ideas Que muchas veces se confunde Con la que es tu voluntad Si estamos siguiendo pasos equivocados Si estamos apoyando lo que no es agradable a ti Si ya no hay pureza en nuestro actuar Muéstranos dónde está nuestro error Y cambia nuestra manera de vivir Nuestro corazón está dispuesto Señor Nuestra mente está abierta al cambio A ser corregidos A buscar hacer tu voluntad No la nuestra No la de nuestros amigos La tuya Señor La cual sabemos que traerá bendición Y satisfacción a nuestra vida En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Si estamos viviendo para quedar bien con alguien más Y no contigo Danos el valor de cambiar Para que podamos vivir De acuerdo a tu voluntad Amén Romanos capítulo 12 versículo 2 dice así No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario Cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir Lo que es bueno Lo que le es grato Lo que es perfecto Versión Dios habla hoy yet Comparte Lo que es Lo que es ipo Para que hasta la fe No Gracias por ver el video.